Como jugador, con pequeños pasos, con una calabra. ¿Qué les dice? ¿Qué trasciende que Iñak no está convocado para el juego del marco? Bueno, pues si no está, sería lo ideal para nosotros. Es un problema menos, es la realidad. Pero venimos a hacer un trabajo humildemente, a intentar marcar el segundo gol para poder liquidar un poco la serie. Sabemos que va a ser un partido muy complicado y eso nos va a venir encima. Ahora, el factor tiempo para nosotros y el tener el balón y crear opciones de gol para que ellos se sientan incómodos va a ser la clave. Sí, me parece que en la ida trajeron el resultado perfecto. Al menos si la idea es no recibir gol, ganar el partido y en la vuelta, aunque van a recibirlo, seguramente van a tener contras para atacar. Yo creo que en esas series marcador perfecto no hay. Son series muy cerradas, así que nosotros hicimos nuestro trabajo en Costa Rica. Por ahí también hicimos cosas en las que podemos repetirlas acá. Obviamente acá ellos están en su casa con su gente, en la cancha que ellos se sienten muy bien. Pero si allá les hicimos daño, pues venimos con esa mentalidad, a intentar golpearlos con una notación para que ellos se puedan desesperar un poco. Gracias. Gracias.